Repita hasta vámonos de fiesta al infierno. Y en eso que se empieza a hacer de noche, pero no le di importancia ya que pensé que era una actualización aunque me pareció extraño, hasta que a lo lejos veo unas siluetas muy extrañas, yo les empecé a disparar con una mp40 para sacarles unas rojizas, pero no les hice nada de daño y cada vez se acercaban más, mientras sonaba la cumbia del free pero en vez de decir vámonos de fiesta a factory decía, vámonos de fiesta al infierno. Yo dije a la verga y pegué un pinche gritote pero estaba solo en mi casita, cuando estaban a punto de alcanzarme, se me trabó mi alcatel, y lo lancé al piso bien putas recio, que hasta la pila se le empezó a inflar, y aunque había perdido mi celular todo estaba bien, o eso es lo que creía, y en eso que de la pantalla hecha verga de mi celular, salían las siluetas negras y eran los negros del factory, me miraron a la cara con sus ojos, llorando un chingo de sangre y aquellas criaturas exclamaban. Vámonos de fiesta al infierno, pero lleva mucha agua bendita, haz tu mejor ritual. En eso me jalan de las patas, y me meten al free, yo usé todas mis habilidades insanas de veterano, pero todo parecía valer mierda aguada contra esos negros del factory, yo decidí usar a ser de 7 pero aún así estaba valiendo verga, el pvp contra esos demonios era demasiado insano, y del pinche miedo empecé a cantar la canción de tu poeta frífide, ellos al oír ese semejante himno, empezaron a desintegrarse, sin embargo antes de que desaparecieran me dijeron. Ah, como pudiste tío, volveremos hijo de perra, pero tú no podrás salir de aquí jamás. Cha, 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 cha. Cha, cha.